¡Vamos con otro papo! Sentados en una mesa Con amigos de verdad Estamos tomando Tira, 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 tira Estamos tomando Tira, 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 tira Que buena es toda la fiesta En el que hubo un nuevo papel ¡Vamos con otro papo! ¡Vamos con otro papo! Sentados en una misa, con amigos de verdad Recordé que me dijiste que quería regresar Recordé que me dijiste que quería regresar Siempre te estaré esperando Muchas gracias Vamos, Rolo ¿Qué te pareció, boludo? Excelente, jamás había visto algo Genio, genio, Rolo Genio, mal Genio, sí, con eso es antiguo Perdóname